¡Hola cracks! ¿Cómo están? Espero anden de maravilla, espero vengan cansados y agotados de ese entrenamiento que tuvieron el día de hoy, de esa reta que tuvieron el día de hoy, de ese partido. Yo soy Capi y como ustedes vieron en ese poderoso título, el día de hoy vamos a ver tres jugadas chulas, hermosas, bellas, nuevas, 2018, Copa Juventus, Cristiano Ronaldo. ¿Qué más quieres para aprender el día de hoy? ¿Cómo ven? ¿Qué les parece cracks? Quiero ver aquí manifestándose todos ustedes con su botón de like y esos likes serán como un... Sí Capi, tráete todas las jugadas que quieras, yo me las voy a aprender, las voy a entrenar y cuidadito a mi rival porque todas esas se las voy a aplicar. Por cierto cracks, quiero agradecerle a nuestros amigos de Football Emotion porque nos han mandado estas increíbles Mercurial para utilizarlas en este video para poder entrenar al estilo de CR7 y si ustedes quieren darse una vuelta por su página porque tienen increíbles precios, increíbles descuentos, aquí abajo en la descripción estará el link para que puedan entrar, se den una vuelta por ahí, vean que hay, que les gusta y pueden adquirir tal vez unas Mercurial que les sirvan para entrenar como todo un crack. Y bueno cracks, empecemos con este poderoso video. Antes de comenzar con la primera explicación quiero notificarles que en este video solamente enseñamos las jugadas, los ejemplos para que ustedes se den una idea y si alguna de estas jugadas les gustó y de verdad quieren aprenderla más a fondo, más a detalle, déjenla en los comentarios cuál fue su favorita y la veremos en un próximo tutorial más a fondo. Si ustedes son verdaderos seguidores de Cristiano Ronaldo sabrán que esta jugada es de sus favoritas, es de las más utilizadas a la hora de enfrentarse en un uno contra uno cuando el balón está totalmente parado. Aquí realiza una especie de movimiento en donde hace un pisado de balón junto con una serie de bicicletas en donde hace creer al rival que se va a ir hacia su lado no dominante pero al final termina saliendo de forma brusca y acelerada hacia su lado dominante llevándose totalmente al rival. Para este segundo regate en realidad es una serie de bicicletas, es un pequeño combo al estilo de CR7 el cual mete todas las bicicletas las más comunes para él, las que son más fáciles y efectivas, la idea de este regate es desequilibrar al rival totalmente para que te dé el espacio para realizar tanto un pase o como un centro exitoso como lo vemos en el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parte tercer y último regate se va a realizar a velocidad a la hora de enfrentarse a un rival o inclusive a dos. Esta bicicleta para que sea efectiva debes de esperarte como que un pequeño tiempo entre cada una de las bicicletas. Esto hará que el rival se confunda porque no está acostumbrado a ver esta clase de bicicletas. Por lo regular las bicicletas más comunes se realizan de manera muy rápida y seguida. Por lo tanto nos va a permitir dar un cambio brusco de dirección que confundirá y liquidará totalmente al rival porque vamos a salir justamente con la pierna no dominante. Ya que aquí el rival esperará que te la lleves con tu pierna dominante, por lo tanto le vamos a quebrar totalmente su espalda. ¡Suscríbete al canal! Cracks, espero les hayan gustado las jugadas. Sin duda creo firmemente en que las van a entrenar. Espero esos fans de CR7 estén contentos con este video para ustedes. Y los que no son tan fans, no pasa nada. Yo sé que también van a entrenar estas jugadas porque ustedes quieren verse como todos unos jefazos en la cancha y coronarse como los reyes del barrio. Espero ver todos sus comentarios aquí abajo para saber qué les pareció este video y por supuesto alguna nueva jugada de algún jugador en específico, algún truco en especial ya sea de fútbol o de freestyle. Ya saben, dejen aquí su amor en los comentarios y por supuesto si son nuevos en este canal, suscríbanse, obviamente activando la campanita para que les notifique cada vez que subimos nuevo video y obviamente a seguirnos en nuestras redes porque todos los días estamos subiendo contenido de fútbol y de freestyle. No se vayan antes de ver los videos que les vamos a dejar al final porque son unos videos bastante chulos si es que aún no los han visto. Y bueno cracks, yo soy Capi y nos vemos en un próximo video. Bye bye.